El presidente de España, Pedro Sánchez y su equipo ya están en Ucrania para visitar la zona cero de la guerra. Si bien ayer les contábamos los detalles de este viaje, hoy les vamos a contar cómo España va a ayudar al pueblo ucraniano para defenderse de las tropas rusas. El presidente de España, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente ucraniano Brodomín Zelensky y le ha dicho que España enviará 31 millones de euros en ayudas a través de la Agencia Española para la Cooperación. Además, España ha dicho que enviará armamento y lo hará a través del buque de la Armada llamado Isabel, que ya está rumbo a Polonia y que ya tiene todas las armas que España aportará al pueblo ucraniano para que se defiendan de las tropas de Putin. Entre estas armas se encuentran 200 toneladas de material y 40 camiones. De estos camiones, 30 son grandes y 10 son pequeños y ayudarán a los ucranianos a defenderse de Rusia. En palabras del presidente, se trata del mayor envío de armamento internacional que ha hecho España a un país extranjero.